Música Música ¿Y dónde están las tiquis? Ángela Zilla, Vale, Violeta, Fio 2 ¡Hola! Toda esa marcha, vengase por aquí Vamos a bailar ¡Muchas, chicas! Música Y soltito tiene remedio Mientras que tu vida subió el arroz Corazón de piedad Y soltito tiene remedio Mientras que tu vives en medio del arroz Corazón de piedad Amor, eso me dé mi vida De lo que yo me muero De esa tristeza Amor, eso me dé mi vida De lo que yo me muero De esa tristeza ¿Y dónde está el chino, Gary? Con el cual grabamos una canción Y tomamos cuantas historias, cuantas, trenas Música Mi querido Dini, Miguel Juan y Valladolid Música Música ¡Música Música Si uno pasa en tu vida Un pasajero en tu camino Si uno pasa en tu vida Un pasajero en tu camino Hoy es mi camino, mi vida Llegando bien mi sentimiento Me importa que iré más allá Y no lo vi en tu caso mismo Guitarra y guitarra tan rosa Más de tapas y guitarra tan rosa En el camino del romance Soy un viajero sin distinto En el camino del romance Soy un viajero sin distinto Una palabra amorosa Y los queridos yo siempre quiero Aunque después de las maldades Yo siempre conozco Y los queridos yo siempre quiero Para olvidar tus acciones Aunque muerto caminando Recordaré tus acciones Quiero viajar sin protorno Para olvidar tus acciones Aunque muerto caminando Recordaré tus acciones ¿Quién son chingidos? Y ahora sí, ¿lo vamos? ¿A dónde lo vamos? ¿A dónde lo vamos? ¡Eso! ¡Fueña de amor! Si tu macho acabé el ritmo Y tu chiquita la peña por el árbol Porque ya me voy a ti rastrizar Y tu chiquita la peña por el árbol Porque ya me voy a ti rastrizar Y tu chiquita la peña por el árbol ¿Eso? ¡Fueña de amor! ¡Fueña de amor! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! María Ortiz, Pásame la Chega ¡Pásame la Chega! ¡Pásame la Chega! A su piquita bajamos casa Vamos a los paillanos y empujas al agua Tendré que un macho y razón me deje Tendré que partir por la carretera Decido un macho y razón me deje Tendré que partir por la carretera ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Tendré que irme por la margen derecha ¡Eso! ¡Canta, canta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias miFSCAU долларов ¡Pásame la Chega! ¡Qué voy a hacer Dios de quien vas a decir de que ¡Vamos a jugar nuevamia le ¡Muy bien! ¡Eso, qué bonito! ¡Vamos a ver! 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 ¡Eso! A tus jurados, no hay no ser barcos, si nos rendimos a cruzar tu ley, a tu libro se pico. A los jurados, no hay no ser barcos, si nos rendimos a cruzar tu ley, a tu libro se pico. A tu libro se pico. Vamos a avanzar, vamos a ir. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. 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 los años, te sigo esperando, a veces dejo la puerta en mi ciudad, han pasado los años, te sigo esperando, cuando despierto, todo solo es un sueño, han pasado los años, te sigo esperando, en el 205, Hotel Los Ángeles, Cerro de Pasco, Si o no, Chino Wari. Al cielo quiero gritar, yo te sigo queriendo, el tiempo de convención, que te sigo amando, si es mi suerte, al cielo quiero gritar, yo te sigo queriendo, el tiempo de convención, que te sigo amando, si es mi suerte, han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la puerta en mi ciudad, nada, han pasado los años, te sigo esperando, cuando despierto, todo solo es un sueño, cuando despierto, todo solo es un sueño. Elisa que me ha robado, la flor hermosa, y por tanto, yo cuidaba, la flor hermosa, y por tanto, yo cuidaba, la flor hermosa, y por tanto, yo cuidaba, te dormirás entre sus brazos, mientras mis hijos, en nuestra casa te esperaba, y por tanto, yo cuidaba, y por tanto, yo cuidaba, y por tanto, yo cuidaba, que te sigo queriendo, esto es un sueño, si es muy bien, y con mucho cuidado, hace mucho tiempo que te sigo queriendo, Ahí está el presupuesto, Bumbia y Voltron.